Hola de nuevo a todos y a todas y bienvenidos un día más a mi cocina. Para los que no me conocen, mi nombre es Jessica Vegas y soy agente comercial de Thermomix de la Delegación de Málaga 2. Hoy os voy a enseñar la pirólisis en Thermomix. Hoy he hecho una pregunta a través de Facebook si hay personas que tienen hornos pirólíticos en casa y me han dado buenos consejos de que es un buen electrodoméstico para tener en casa porque se limpia solo. Entonces, como muchos sabéis, Thermomix M6 tiene una función que es el pre-lavado, ¿vale? Que es un modo de lavado que tenemos para poder seguir cocinando y no tener que estar lavando el vaso cada vez que hacemos una receta. Pero lo que yo quiero es enseñaros cómo hacer una pirólisis en Thermomix, o sea, un lavado a fondo. Vamos a poder limpiar todos los recortitos donde nos llegamos con el chopago, todas las mitaneras que se quedan en las cuchillas, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar cómo tengo el vaso de mi Thermomix, ¿vale? Vamos a intentar lavar todos los filitos negros de aquí, la junta de las cuchillas, ¿vale? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es poner dos litros de agua en nuestro vaso. El vaso tiene unas marcas hechas, ¿vale? Y sería, pues, ponerle una marca donde vienen dos rayitas con un puntito antes de llegar al símbolo del más, ¿vale? Lo llenamos hasta ahí y vamos a poner una pastilla de lavavajillas. Tiene que ser pastilla de lavavajillas, ni detergente, ni filing, ni jabón. Pastilla de lavavajillas, ¿por qué? Porque esto no hace espuma. Si ponemos el otro producto, lo que vamos a hacer es que salga espuma y podemos dañar el moto, ¿vale? Ponemos nuestra pastilla y nuestro cubilete y nuestra tapa. Esto también va a eliminar si tenemos manchas por haber cocinado con cúrcuma, con tomate, que sabéis que se quedan, ¿vale? El colorcito puede pegar el vaso y lo que vamos a hacer es programarlo durante 20 minutos, 90 grados, velocidad 4. ¡Ay, qué medio de pantalla! Velocidad 4. Y una vez que pasen esos 20 minutos, os voy a enseñar cómo se queda nuestro vaso. Pues ya, ya nos ha llevado la máquina y ahora lo que hacemos es vaciarla, ¿vale? La volcamos en el fregadero con mucho cuidado porque el agua está caliente, ¿vale? Y os voy a enseñar cómo queda antes de darle el último enjuagón, pero si veis... Lo único que tenéis que hacer es enjuagarla y pasarle un papel y secarla. ¡Impecable! Pues nada, tenemos consejos para todos vosotros. Muchas gracias por estar un día más conmigo en mi cocina y el próximo vídeo os voy a enseñar cómo hacer vuestras propias pastillas para la vajilla. Así que un beso muy grande y gracias a todos por estar un día más conmigo.